Y dale, dale, que no caiga, boludo, hay que no estar, dale. Borralo, borralo, borralo. Dale, cagones, salí de la parada. Atención, va a dar una parada. Quiero agradecerles a todos la concurrencia acá en nuestro nuevo departamento. Con la bendición de Dios, nos discutemos muchos años. Y ahora les voy a dar un regalito a cada uno. ¡Piquetero, piquetero, piquetero, piquetero! ¡Piquetero, piquetero, piquetero! Atención, borralo, borralo, silencio. Yo me estoy jugando la borrita iluminada. ¡Eh! Que el pobre le entregue a cada uno, no lo abra hasta que yo les dé la indicación. ¡Eh! Porra, el Tori está inmunulcado en todo esto, ¿sabe o no? Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Estaba un 8. Estaba un 7. Estaba un 8. Cada uno recibe pero no abre. Corina, yo te ayudo a repartir. Corina, Corina. Vino muy rápido, Coriña, atención. Félix y Mikko. Félix y Mikko. Sebastiana. ¿Qué haces? Veo una ganadora acá. Toni. Héctor. 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 Mali. Mali, Mali. ¿Dónde está Mali? Mali. 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 Que llegue. Que lo traen la casa en la laguna. Beti. Beti. ¿Qué lo sabes? Un Cheque. Jorgito. Es un Cheque, un Fiel, un Cheque. Son Cheque. Son Cheque. Che, no va a abrir nada. Lola. Vamos a abrir nada. Vamos Lola. Vamos a abrir nada. Vamos a la viva. Hasta que la Beti no den la vuelve. Es un Cheque. Allá allá. Es un cheque piano de blanco a Miami. Burti y Turu, Turu están con Burti. ¡Arrimo! ¡Alta Burti! ¡No! ¡Silencio! Ahora hay un sorteo. Cada uno va a decir un número. ¿De cómo arrancamos? Del 1 al 20. Yo primero elijo siete. ¡No! ¡Pará! Perdón. 23. Del 1 al 23. Elige el número y me lo van diciendo. Yo siete. ¡Ganá! 23, pero pará. Yo digo 23. ¡Es para ustedes! Me pará ustedes el due. ¡Es para ustedes, déjelo! ¡E tracing! ¡14! Todos los que trabajan los vamos a elegir el siete del hauño. ¡Fue por una cuestión de... dieciséis! ¡lama primero! A33 ¡7v8 por Antonín! ¡9! ¡14! ¡5! 25 Y el sobre de Juan es el de Airego Airego va con Juan Vamos con el 8 Vos tiras un numero conmigo 17 Pero que vos agaraste Airego va con Juan ¡Ven! ¡Ven! Ahora todos pueden abrir el sobre ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué no me lo dices? ¡Ven! 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 ¡Hay una noticia! ¡Es tamana! ¡Dale la puta que me parió! ¡Las concha de su hermana!